¿Me estás peinando? Un calcetillo, otro calcetillo Ah, sí, la cara, la cara, y te lo vas a la cara Y te lo vas a la cara, y te lo vas a la cara ¿Te lo tienes? ¿Qué hay ni qué hoy? Dejaros el juego, por favor Mamá, mamá Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con carpaccio de pavo Acompañado de ya está su padre para hacerlo Digo yo Me voy a arriesgar consigo sin pareja estable Y me la resbalaría no ir al gimnasio porque no me da la gana También tenemos No pienso tener hijos y qué sin rayadura de ningún tipo Madre mía, ¿cómo está esto? ¿no? Campofrío también ha revolucionado las redes sociales con esta campaña que trata con humor El estrés que sufre en el 66% de las españolas Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo Esta mañana la radio se ha instalado en un restaurante llamado Deliciosa Calma La del 64% de la overexcuencia del manchmal La del dos 38% de el burger